5 por 2 3 2 3 3 4 7 8 7 9 8 9 10 11 11 12 13 13 Número 5. Vivo. Un ser vivo. Continuar. Sobrevivir. Y es una videoaventura muy chula, donde tenemos que escapar del laboratorio, donde están con los robotos, y creo que teníamos que liberarlos. Y es casi, casi podemos decir que es una aventura gráfica, porque es verdad que tenía escenas de acción, yo nunca me llegué muy lejos, pero molaba bastante. Vengamos a leer las instrucciones de este cortocircuito que mola un montonazo, que mola un montonazo. Bueno, dice el juego. El número 5 está vivo. Un robot de la serie Sainte se ha vuelto loco. Una sola posibilidad entre un millón, pero ha ocurrido. Un rayo ha dado al robot. Un segundo, que esto está quedando más roso. El presidente de Nova Robotics quiere capturarlo antes de que las armas que llevan maten a millones de inocentes. Mientras que el jefe de seguridad quiere hacerlo explotar para ir a cenar tranquilamente a su casa. Tú eres el número 5. Estás vivo y no quieras que te mate. Bueno, pues esta es una película, uno de esos éxitos de los 80, que hoy en día no tendría sentido. O sea, no se podría hacer un remake de esto, porque era una película muy inocentona. Y claro, Bonnie Tyler sí que podía tener alguna cosilla en aquella época, pero Bonnie no es de mi época. Bueno, aquí te llamamos Short Circuit. Bonnie, Bonnie. Bonnie. ¡Mira la musiquita, eh! ¡Una nostalgia! Mira, 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 mira cómo mola ver. Podríamos haber hecho más aventura con este motor y con este estilo. Y podía, podía... La música es muy buena. Un momentillo, quiero escucharla. Muy buena, acá es muy buena, eh. Muy buena. Bueno, pues podíamos registrar los objetos que hay alrededor nuestro. Ahora tenemos que conseguir una serie de objetos para abrir puertas a una videoaventura. Pero que se acerque mucho a la aventura gráfica por el tema de que podamos, en cada habitación, explorar todo lo que hay en nuestro alrededor. Y... Y bueno, creo que es una... Una forma de... De narrar algo. Pues muy interesante que se podía haber seguido. Nada más para muchas cosas, para muchos juegos. Con historias, con narrativas. Dice... Necesito un hallazgo para abrir la puerta. Pues con esta misma interfaz la hubiesen cambiado y lo hubiesen hecho, pues... Historias de, yo qué sé, de investigar, de ser mejor y cosas así. Es un motor muy chulo. Podemos hacer que nos cajones, creo. Y podemos investigar. A lo mejor en estos no. A ver, en la mesa. Hago buscar... Pues ni esa interfaz que no informa de que si hay o no hay algo, pues es automático. No sé por el nombre. Pramo en 1111. Comenta en el ordenador. Espera, a ver si podemos agarrar. Espera. Ah, y aquí podemos coger cositas para hacer acciones. A ver, podemos buscar. Venga, buscar. Nos interesa buscar. Vale, ahora podemos buscar. Antes no. Ahora sí podemos buscar. Buscando. Está cerrado. Vale, necesitamos una llave. Está cerrado los cajones. A ver si podemos buscar aquí. Buscando. He encontrado nada. No he encontrado nada. A ver, aquí. Hay que buscar toda la llave. Va, con esta musiquita que acompaña. No se hace pesar. No se hace... Nada. Ni nada. En la librería no hay nada. A ver, aquí. En el de escritorio... Nada. Tampoco va a poner. Pero mola mucho, mola mucho. Os recuerdo un poquito la misma mecánica de Dustin. Es lo que Dustin tiene mecánicas de acción. Dice que no puede, ¿no? Bueno. Y ahora es una videoaventura muy molona. De verdad que da la sensación de que está atento del edificio que está buscando. Y en la mesa, pues no hay nada en la mesa. Vamos a buscar por aquí. A ver. A ver, tenés que hacer un mapa, ¿eh? A ver si encontramos. Interface socket no presente. Coño, pero me he equivocado. Buscando. Encontrado. Nada. A ver si encontramos las puñetas de las llagas. Y por lo menos cogemos un objeto, ¿eh? Seguramente te pasaría como a mí. Porque yo he pasado de que tenías las instrucciones y todo. Yo no me leía nada. Ponía el juego, ponía la musiquita. Y yo, bueno, pues voy a poner el Batman. Necesito un pase. Una tarjetita. La abriga. En los abrigos también puedes buscar. ¿Cuánto están encontrados? Nada. No hay nada. Bueno, también se puede buscar la planta, ¿no? En la planta. Nada, nada. Y la silla. Vamos a buscar la silla. Ya, bueno, pero se entendía un poquillo, ¿no? Tampoco era... Lo que pasa es que es cierto que si no sabía absolutamente nada, veías que podías manejar al cortocircuito, al número 5. Que estaba muy guay. ¿Qué te pasa aquí, no? Ah, que está aquí encerrado. Te abro. Creo que aquí había algo. En la máquina de café había algo. Algo había. ¿Podemos coger una copa de café? ¿Objeto no cogido? ¿Por qué? Podemos... Qué gracioso. Podemos sacar un café, pero no podemos cogerlo. ¿Por qué? ¿Objeto no cogido? ¿Será que no quiere café? Espérate, quiero. Bueno, para una videoaventura, ¿eh? Solamente hay que tener paciencia y... Lo que pasa es que hay tiempo. Y a partir de encontrar algo, sé que hay una especie de cuenta atrás. Bueno, pero también era en internet, porque mucha gente no daba inglés en casa, pero tenía internet y se averiguaba las castañas para saber qué ponía. O sea, se compraban diccionarios y yo qué sé. Ya, he salido de ahí y ya no puedo entrar. Hostia, he salido de la habitación aquella y no puedo. Espérate, a ver si puedo. No, no puedo, no puedo. Yo, pues, no sé cómo salí de aquí. Yo sé que había por ahí alguna llave o algo. Yo no la encontraba. Pero se ve que era la habitación anterior. Desde el principio. Espérate, quiero. Espérate, quiero. A ver, aquí no han buscado, ¿no? Espérate, espérate. Están cerradas. Nada. Juguemos. En la silla tampoco hay nada. Buscas la silla. Un segundito, Kiro. Ya te abro, ¿eh? Ahí, vámonos. Ahí puede ser que haya algo. Nada. Supongo. Y bueno, una vez que encuentran las cosas, yo no creo yo que sea aleatorio cada vez que juegue. Nada. Ahí no hay nada. Ya voy, ya voy, chiquito. Esto también va a estar cerrado, ¿no? Nada. Vale, vamos a bajar abajo. A ver si hay algo más por aquí. La música está metida. No he encontrado nada. Yo he pasado ya por aquí, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? A ver si... Vale, yo creo que por aquí ya me he pasado, ¿no? En el sillón... Nada. Y aquí en la silla... Hostia, me ha pillado. Aquí siempre llegaba, ¿eh? Pues una traslación de la película bastante buena. Yo creo que es muy fiel y muy chula. ¡Hola, payasos! ¡Sí! ¡SUScríbete! ¡Suscríbete al canal!